Hoy les voy a mostrar cómo tocar este temazo de los ratones paranoicos bailando conmigo Un tema solo para entendidos, porque este es del primer disco de los ratones paranoicos que mucha gente no lo conoce, que para mí es el mejor disco de los ratones paranoicos Y bueno, este tema vendría a ser así Oh, nena, está caliente Su cuerpo no lo entiende Sale todo el día, baila bien, vean bien Siempre diste lo mismo, ama el tiempo y el no Algunas noches quedarán Ella no entiende la fada Su boca bajo el agua Si es de cinco pisos, se va a la estación Su cuerpo está aliviado, no entiende el dolor Algunas noches quedarán Su hombre acaba, quedará Todo será, está caliente Yo no sé quién se la atiende Sale todo el día, baila bien, vean bien Sale todo el día, baila bien, vean bien Si el cuerpo está aliviado, no entiende el dolor Algunas noches se darán Algunas noches se darán Sobre la cama quedará Bailando contigo Bailando contigo ¿Qué te vas? Por favor, bueno, te explico cómo se toca Mirá, vamos a hacer un La que vamos a pisar la cuarta cuerda ahí y la quinta cuerda al aire y con la parte de atrás de este dedo tocamos apenas en las cuerdas de abajo para que no suenen, por si en el rasgueo se te escapa pegarles para que no suenen las tocás apenas con la parte de atrás entonces pisás ahí y con este dedo lo apoyás apenas en la quinta para que tampoco suene ¿Crees que no suena? Si yo le pego a todas las cuerdas se escuchan solo estas dos, la cuarta y la quinta bueno, entonces vamos a hacer, ahora vamos a pisar la quinta en el tercer traste de nuevo al aire ahora la sexta yo la tengo muteada con el dedo pulgar acá pero ahora la voy a pisar acá, en el tercer traste después de pisarla en el tercer traste la hago al aire y la vuelvo a pisar en el tercer traste y vuelvo a la quinta cuerda al aire ¿Eh? Mira ¿Eh? 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 Y ahora hago un re primera y tercer cuerdas ahí y en realidad la primera no hace falta pero yo ya de costumbre lo hago así porque en realidad hay que pisar la primer cuerda acá en el tercer traste ¿Eh? la cuerda en realidad vendría a ser la tercera ahí y la segunda y primera ahí ¿Eh? y la cuarta al aire ¿Eh? pero yo te he acostumbrado a hacer el re común así y después la piso ahí ¿Eh? fíjate el ritmo hay que marcar uno dos tres empiezo con un golpe para arriba mirá otra vez ¿Ves que arranco con un golpe para arriba? ¿Ves que la mano se sigue subiendo y bajando todo el tiempo? ¿Ves que en el re caigo con el primer golpe caigo con el golpe para abajo y el segundo con el segundo golpe para arriba? mirá uno dos tres ¿Ves que se sigue subiendo y bajando todo el tiempo para arriba? y bueno con esos acordes hace toda la estrofa y después la otra parte es un si menor se gilla en el segundo traste sin pisar la sexta cuerda segunda ahí tercera y cuarta ahí está medio desafinado esto un si menor dije después vamos a hacer un mi tercer cuerda ahí cuarta y quinta ahí y después vamos a hacer y repite todo o sea se entendió esa parte ¿no? la primera vez lo hace solo ahí y vuelve a una estrofa y la segunda vez lo hace dos veces una vez lo hace una vez y después lo hace dos veces y bueno esos son todos los acordes que conforman la canción si no me equivoco ¿sí? ya les expliqué todo un tema re fácil bueno espero que les haya gustado nos vemos la próxima